El conocimiento no le llega al azar a nadie, a nadie, nadie en la historia de la humanidad se ha ido a dormir sin saber algo y se despierta sabiéndolo, a nadie le ha pasado eso, a nadie le pasará, para aprender algo, para tener el conocimiento de algo siempre tienes que tener ese primer momento, ese primer esfuerzo, voluntad en tratar de aprenderlo, ejemplo, pongamos un ejemplo, digamos que es el cumpleaños de tu mamá y que eres el encargado de la torta, tiene dos opciones, o vas, compras los ingredientes y tratas de hacer la torta, o la compras, en la primera opción vas a aprender algo, si la torta te queda maravillosa vas a aprender cómo hacer tortas, si la torta te queda horrible al menos vas a tener el conocimiento en cómo no hacer una torta, la segunda opción no aprendes nada, vas, la compras y listo, la gran mayoría, el 99% de personas siempre van a escoger la segunda opción porque las personas no quieren enfrentar ese momento de humillación en ellos mismos, no quieren enfrentar ese momento en decir, ok, soy un pendejo en esto, no ceden nada en esto, no quieren, no quieren, la gran mayoría de personas no se quieren sentir así, pero si tú quieres lograr algo, para cualquier persona que quiera tener el conocimiento de algo, alcanzar algo, siempre tienes que empezar con ese momento en decir, ok, soy un pendejo, no sé lo que estoy haciendo, pero al menos vamos a intentarlo, al menos vamos a tratar, la gran mayoría de personas jamás va a llegar a ese punto porque les da vergüenza que otra gente piense que son unos pendejos, o sea, les da vergüenza el no saber algo, pero, como lo acabo de decir, si quieres lograr algo, si quieres hacer algo, tener el conocimiento de algo, tienes que empezar con ese momento en decir, ok, soy un pendejo, pero vamos a tratar de aprenderlo, vamos a intentarlo, y si, o sea, si miles y miles de personas han podido hacer una torta, ¿por qué tú no pudieras hacer una torta? O sea, es el ejemplo que quería lanzar, esa es la cosa que estaba leyendo, que quería compartir con ustedes, 8 de agosto, hoy fue mi día 586, haciendo ejercicio todos los días sin parar, me encanta lanzar uno que otro, consejito todos los días, otro día listo, hice pecho, jueves, mañana nos toca piernas, qué pesadilla, qué pesadilla, pero bueno, ese es el consejo de hoy, obviamente lo estaba leyendo, lo quería compartir con ustedes, Gracias, gracias al fondo de mi corazón, los veré mañana como siempre, recuerden eso, si quieren lograr algo, si quieren entender algo, si quieren alcanzar algo, no te va a llegar al azar, el conocimiento de lograr esa cosa no te va a llegar porque sí, tienes que tener ese momento en decir, ok, voy a tratar, voy a intentarlo, soy un pendejo en este momento, pero en un año no lo voy a hacer, en seis meses no lo voy a hacer, en dos horas después que termine de leer este libro de cómo hacer una torta, no lo voy a hacer, eso es lo que quería contar hoy, los veré mañana como siempre, gracias, gracias, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!